¡Hola amigos! Bienvenidos a Juguetes de Adri. Hoy vamos a hacer un delicioso pan de elote. Y para preparar esta delicia necesitamos... Dos tazas de harina para hot cakes. Dos barras de mantequilla derretida. Media taza de azúcar. Una taza de leche. Media taza de la lechera. Este es nuestro ingrediente secreto. ¡Qué rico! Cuatro huevos. Dos latas de elote. Reservamos un poco para el final. Incorporamos todo hasta que esté bien batido. Ya que esté listo vamos a necesitar un molde grande previamente engrasado. Vaciamos nuestra mezcla y agregamos el resto del elote que nos sobró. Miren qué rico se ve y eso que todavía no está listo. Miren qué rico se ve y eso que todavía no está listo. Después vamos a hornear de 30 a 40 minutos. Dejamos enfriar. Miren qué rico. ¡Wow! Ya se me antojó. Pero todavía falta un paso para poder probar esta delicia. Vamos a ponerle azúcar glas. Espolvoreamos tantita azúcar glas al gusto hasta cubrir todo el recipiente. Así. Ahora, el siguiente paso es cortar. Yo lo voy a cortar en cuadros grandes, pero ustedes lo pueden hacer en cuadros chicos o del tamaño que gusten. Así. Miren ya tengo mi pan de elote en cuadritos y ahora si ustedes gustan pueden ponerle tantita cajeta. Pueden poner dulce de leche y miren qué rico está. Ideal para celebrar estas fiestas patrias y dar el grito el 16 de septiembre. ¡Y viva México señores! Miren qué delicia. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like.